hey muy buenas muy buenas cómo estamos vamos a buscar las manos del manos zombi el capítulo 3 ya taquilla de carne y la primera que es en el sub capítulo en busca del doctor es weiger está en la última parte en esta pantalla que te enfrentas a un a una oruga tienes que destruir una oruga pues tal como entras en esta parte del mapa en este arbolito ahí la tenemos ahí la tenemos pues ya tenemos la primera manita del capítulo 3 vamos a por la mano del capítulo 3 taquilla de carne la segunda en la oscuridad cuando llegas aquí al ring que hay dos zombies boxeando ya menos de cargado tiramos por donde el camino y aquí a la derecha entramos y en la pizarrita tenemos a la preciosa mano zombi ya tenemos nuestro el capítulo 3 sólo nos faltan dos más bueno pues ya hemos encontrado la tercera que cuando te dice lo de activar las turbinas para generar carga que tenemos que venir a esta habitación y darle al botoncito este aquí miraremos para arriba y ahí la tenemos corriendo por la viga amiga y si le damos estamos bueno pues ya tenemos la cuarta del capítulo 3 que nada más salir del búnker la tenemos ahí arriba ya está bastante visible está y ya está hemos completado todas las manitas del capítulo 3